Gracias a Amado, Carolina, Francis y a todo el equipo. Atención a los jóvenes que están aquí sentados, que representan a las nuevas generaciones. Y que muchos de ustedes quizás no han tenido la oportunidad, porque es cultura dominicana. Normalmente no investigamos mucho. Normalmente el dominicano no es muy asiduo a la lectura. Y eso es entendible, es parte de nuestra cultura. Así que no tenemos por qué sentirnos mal por eso. Es parte de nuestra cultura. A algunos que son más acuciosos les gusta más introducirse en el mundo de la lectura. A otros les gusta investigar. Y hay otros métodos que no son la lectura, por ejemplo, como el YouTube y Netflix a través de lo documental. Yo quiero traerle a ustedes, a propósito de que el otro día yo hablaba de la sociología de la política. Pero no me entendieron. Es natural. La sociología de la política que yo mencioné aquí y que precisamente en un trabajo de investigación que yo estoy haciendo ahora para el próximo domingo. Escuchando cada uno de los discursos de los presidentes de la República Dominicana de 1962 para acá. Leonel Fernández en 1996 habló de la sociología de la política. Y yo, ah, mira que interesante. Que aquellos que siguen a Leonel ni siquiera han escuchado eso para entender a lo que yo hablaba de la sociología de la política. Y él hablaba en ese discurso de 1996 que en el 1990 el PLD había conseguido la mayor cantidad de votos en toda su historia. Y que el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano en esa época de 1990 habían conseguido la más baja votación en toda su historia. Pero que después, en 1994, el PLD consiguió la cantidad de votos más baja de toda su historia. Y entonces el reformista y el PRD volvieron a subir. Pero que en 1996 el PLD volvió a subir. De hecho ganó la presidencia con el apoyo del reformista. Y entonces los otros bajaron. Pero que en el 1998 el PRD subió y ganó la mayoría de los municipios y en el Congreso. Y entonces en el 2000 recapituló ganando la presidencia. No lograron el 50% más uno pero ganaron. Y entonces en el 2002 volvieron, ahí barrieron todo. Ganaron hasta lo que la mayoría del Senado, Cámara de Diputados, todo. Pero que en el 2004 la torta se viró. Y entonces ganó otra vez el PLD que había perdido abrumadoramente en el 2002, 2004 y 1998. Pero resulta que de 2004 hasta el 2020 se mantuvo el poder, el PLD, 16 años continuos. Pero que ahora gana abrumadoramente el Partido Revolucionario Moderno que es un partido nuevo. A eso es lo que se llama la sociología de la política. Que no hemos entendido aquí. Que después nuestros hijos estarán analizando qué fenómenos se dieron en cada una de esas elecciones para que la gente votara de una forma o de otra. Pero eso no es nuevo. En el 1978 Balaguer salía del poder humillado, derrotado, incluso prácticamente abuchado. En ese momento la sociedad no era tan abierta como ahora. Y volvía nueva vez en 1986 a elegirse como el líder de la República Dominicana. Pero nadie le ha dicho a este país, atención sociólogos, nadie le ha dicho a este país qué pasó en cada una de esas elecciones. ¿Qué quería la gente que el partido que estaba no le estaba dando en ese momento? En el 78 la gente votó por el PRD porque estaba cansado ya de la represión de Balaguer. ¿Pero por qué la gente volvió a votar por Balaguer en el 86? ¿Qué pasó? Hay que ir a estudiar eso. Eso es lo que llama sociología. Ver qué fenómenos sociales afectaron en la decisión del electorado en un momento determinado y en el otro. Pero así sencillamente alguien tendrá que regalarle a este país eso, atención Rita, que es socióloga. Los sociólogos son los que tienen que trabajar eso. Y regalarle una obra a este país, yo no sé si hay alguna por ahí que lo explique así de manera detallada, centrado en la parte sociológica. Hay un libro de José Rafael Antigua, excelente libro, un libro de casi 600 páginas que se llama La Conjura del Tiempo. La Conjura del Tiempo es Sociología e Historia porque relata la historia política de la República Dominicana. Y es un libro interesante. Se llama así, Conjura del Tiempo y como subtítulo, Historia del Hombre Dominicano. Pero te lo plantea desde el punto de vista del fenómeno social que se daba en cada elección. Sí, sí. Bueno, entonces voy a adquirir ese libro. Búscate, búscate, está en Amazon, está en Amazon, en físico y en digital. Porque sería bueno explicarle a esta sociedad qué ha pasado en los diferentes escenarios. Yo quiero que me pongan un cortecito, el último que mandé, no sé si llegó Israel, de Joaquín Balaguer, precisamente en 1986. Cuando él venía a reclamarle luego de haber sido sacado, derrotado en el 78, lo que él dijo a propósito de la forma en que a él lo trataron en ese momento. Vamos a escucharlo. Los gobiernos, todos los gobiernos son episodicos y los hombres públicos son sombras que pasan por el escenario nacional en un momento cualquiera y que están llamadas a disiparse, a disiparse pronto, como se disipan las nubes de verano en estos cielos del trópico, donde las tardes suelen comenzar vestidas de luz para concluir rasgadas por el relámpago. ¿Vieron ustedes de ahí cómo él dice que los gobiernos son episodicos y que aquellos que pasan por el gobierno, aquellos que son funcionarios, comienzan, verdad, como una nube, así como son los días en el trópico, que pueden iniciar, por ejemplo, con el sol, ardiente, brillante y que terminan oscurecido. ¿Saben por qué yo cito a Balaguer? No porque fuera a Balaguer. Ahí yo no estoy citando a Balaguer el presidente de la república. Estoy citando a Balaguer el sociólogo. El sociólogo. Igual que Leonel Fernández, que es un sociólogo. Aunque no lo estudiaron de profesión, pero son sociólogos porque viven estudiando la sociedad. Igual que Juan Bosch. Son sociólogos. Y te iban presentando en cada etapa de su vida y explicando el comportamiento humano en las diferentes etapas. Te lo envié. Yo quiero, a propósito de esto, mostrar lo que es la conducta de la sociedad. Ante la designación de la hija de Milagros Germán, la joven de Camps, en un puesto como viceministra, la sociedad reaccionó como era de esperarse. Reaccionó acusando a Luis Abinader y a Milagros Germán de ser de nepotismo. Y esto tenía ayer, incluso fue tendencia en Twitter. Vi de manera desesperada a Raquel Albaje. Oigan esto, muchachos. A Raquel Albaje, la esposa de Luis Abinader, tratando de justificar esto. Y yo le digo a Raquel, no tienes que justificar nada. La joven está bastante preparada para tener ese cargo. Ahora bien, Raquel, estás comenzando a sentir la presión social de esa sociedad que no mira nada y que acusa. Solo me voy diciendo aquí, de esa sociedad en la cual ustedes se montaron y que han estado montados, esa es la misma sociedad, esos mismos medios son los que te van a dar funda desde que te subas ahí. Y que te van a acusar de cosas, no a ti, me refiero al gobierno, que te van a acusar de cosas sin fundamento a veces. A veces fundada, a veces infundada. Esa es la sociedad. Y voy a remontarme en la historia. Jesús de Nazaret. Cuando representó un choque con los intereses del sistema, lo mataron, lo escupieron, lo maltrataron sin ningún delito. Tanto así, que Pilato no encontraba que decir, yo no encuentro pecado en este hombre. Hombre, vamos a ver, pero toca liberar a alguien. Se pegó de ahí Pilato y dijo, vamos a liberar a una gente. Con la idea de que la sociedad liberara a Jesús. Dijo, hoy toca liberar a alguien. ¿A quién quiere que le den? ¿A Barrabás o a Jesús? Y esa sociedad, que es la misma sociedad de hoy, la de la venganza, la de la caverna, dijo, no, danos a Barrabás y crucifica a Jesús. Pero Juan Pablo Duarte, búsquenlo en elitorio, eso está ahí. Que luego de haber sacrificado todo, su vida, sus bienes y lo de su familia, murió decepcionado de la sociedad en Venezuela. Diciendo, tierra ingrata, no poseerás mis huesos. Lo cita precisamente Balaguer en el libro Cristo de la Libertad. Pero, ¿cómo murió también Gregorio Luperón? ¿Cómo murió Camaño? ¿Cómo han muerto los grandes hombres que ha parido la República Dominicana? Ya lo decía un escritor dominicano, América Infeliz, ¿verdad? Que solamente reconoce a tus grandes hombres cuando ya son tus grandes muertos. Por eso, y también cabe citar aquí a Simón Bolívar, porque tampoco es algo solamente de la República Dominicana, no es exclusivo nuestro. Cuando luego de haber liberado a cinco naciones, lo que ellos llamaban la Gran Colombia, ¿verdad? Simón Bolívar, el Libertador, le dijo a José Palacios, su lugarteniente. A su primo también. Sí, a su primo. Le dijo, José, vámonos de aquí. Aquí no nos quiere nadie. Aquí no nos quiere nadie. Oigan, Simón Bolívar, el Libertador. Eso es, señores, para aquellos que están haciendo fiesta hoy con la salida y de la forma en la que están saliendo los que están saliendo. Mañana les tocará a ustedes, porque las sociedades lamentablemente ni te agradecen ni te guardan rencor. Entiendan eso. Digo que no guardan rencor, porque hay personas que han salido como Balaguer y que han vuelto. Y gente que han salido por la puerta pequeña, como fue el caso de Hipólito, y que luego estuvo a punto de volver en el 2012. Busquen los numeritos para que ustedes vean, porque así es. No te guardan rencor, pero tampoco te agradecen. Con esto quiero terminar advirtiéndole al gobierno de Luis Abinader y específicamente a Raquel Arbaje, que la vi desesperada tratando de explicarle a la sociedad por qué esa jovencita bastante preparada está en ese puesto. No, Raquel, olvídate de eso. Tú no tienes que dar explicaciones. La gente no te va a entender. Igual te van a acusar, igual cuando salgan ustedes van a salir manchados en su gran mayoría, aunque sea verdad o mentira. Muchas gracias. La muchacha tiene mucha formación.